Ahora vamos a hablar, bueno, a partir de este momento vamos a hablar rápidamente de la célula, la microglía. La microglía es parecida al astrocito, son como primas hermanas, pero son más chiquitas, ¿sí? Y por lo general, dependiendo la edad y el nivel de salud del cerebro, no son tan, están en menor cantidad, ¿sí? En un cerebro adulto y sano no hay tanta microglía, porque la microglía son células que se producen rápidamente cuando hay la detección de un daño o de inflamación cerebral, ¿sí? Que si algo está afectando el tejido, estas células van a ser como las sentinelas que van a ir a atrapar a esa célula nociva y se la van a comer, ¿no? Siendo fagocitos, siendo de los principales fagocitos del sistema nervioso central, ¿sí? En estados de inflamación, entonces también cumplen funciones del sistema inmune en buena medida, ¿sí? Dado que son capaces de liberar moléculas inflamatorias, proinflamatorias. Y además, las moléculas inflamatorias las retroalimentan haciendo que crezcan y que se reproduzcan rápidamente, ¿no? Entonces, un cerebro inflamado será un cerebro que tiene una gran cantidad de microglías, ¿sí? Un cerebro dañado será un cerebro con hartas microglías. Y el problema es que va a llegar un momento en donde ellas no van a diferenciar entre células, neuronas y otras células extrañas. O también se van a comer las neuronas enfermas. Tan pronto una neurona comienza a enfermarse, va a llegar la microglía y hace que la célula se muera a través de un proceso llamado apoptosis, que es la muerte de la neurona, por el suicidio de la neurona. Entonces, la microglía induce apoptosis y luego de que ya ha matado la neurona, se come lo que haya quedado, ¿sí? Esto sucede muchísimo, por ejemplo, en daño cerebral por traumas o por accidentes vasculares, ¿sí? Y hay activaciones epigenéticas que pueden hacer, que pueden descontrolar la microglía, haciendo que se generen tumores. Recuerden que los tumores son producidos por glías y no por neuronas, porque las neuronas no hacen mitosis, las glías sí. Entonces, los tumores siempre son por glías, ¿no? Entonces, el microglioma es uno de los más agresivos y los de peor pronóstico, ¿sí? Entonces, aquí vemos la diferencia entre microglía y demás. Dentro del desarrollo del cerebro, la microglía va a ser muy importante, ya que permite cerrar los periodos del desarrollo, cerrar los periodos sensibles, ¿sí? No tenemos que tener plasticidad todo el tiempo. Si una, por ejemplo, ustedes están teniendo plasticidad en las áreas temporales, de ángulo temporal, cuando están adquiriendo el lenguaje, cuando ya hayan aprendido ciertos sonidos y palabras, tienen que cerrarse o si no, ustedes no van a consolidar y van a olvidarse de esos sonidos y de esas palabras, ¿sí? La microglía permite eliminar las neuronas que no son importantes, quitar la sinapsis que no son importantes y cerrar los periodos de plasticidad para que el desarrollo se consolide, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias.